Hola, este es otro de mis vídeos sobre mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas ni visualizar a nadie de hacerlo y en los que recomiendo informarse bien antes de consumir drogas y tener cuidado muchas veces con ellas porque no son caramelos y cuidado con los caramelos que tampoco son drogas y pueden ser muy peligrosos. Hoy hablaré de la feniletilamina pura. Hay ciertas drogas de las que he hablado en otros vídeos que también son feniletilaminas y muchas están ilegalizadas, pero esto que es feniletilamina hydrochloride, que es hidrocloruro de feniletilamina porque pone HCL, pues esto no es ilegal, esto lo puedes comprar como suplemento alimenticio, entonces lo compraba aquí porque era súper barato y ya han dejado de producirlo, pero en otros sitios lo puedes comprar perfectamente. Generalmente te dicen, ah, tómate ahí una y tal, y luego estás guay. Ya no sé, así luego estás guay, yo nunca me tomé una así sola. El tema es que si te tomas tres, tres de 500 miligramos, con lo cual serían 500 miligramos, y esperas entre media hora, una hora, 45 minutos, una hora por ahí, te empiezas a subir y notas como si estuvieras de MDMA durante unos cinco minutos o así. ¿Qué tiene de bueno? Pues que es fácil de conseguir, que es barato, que te lo puedes tomar ahí en un rato que tienes libre y luego se te baja y sigues haciendo cosas, que me parece que no es muy pernicioso para la salud, pero si busca el auto no hagas mucho caso. Y, ¿qué tiene de malo? Pues que le dicen comiendo atrás, le dicen comiendo atrás, esto es una tomadora de pelo, oye. Una amiga mía le llamaba la Demo. Decía que lo deberían llevar los traficantes de MDMA. Y decía, mira, prueba esto si te gusta, te vendo del otro. Porque es muy parecido, es muy, muy, muy parecido. Yo a veces cuando me empiezo así a notar un poco tomo una cuarta, o sea, otra dosis, otra cápsula más. Y creo que luego se prolonga eso un poco. Y luego es cierto que he ido tomando así luego de allá un rato otras tres y luego no sé qué, y he ido prolongando un poco eso. Pero no siempre, o sea, no es tan fuerte y muchas veces no te hace efecto. Eso raro, a veces incluso con las tres o las cuatro iniciales, pero esto no te hace efecto y no sé muy bien por qué a qué se debe. Y a veces lo tomas y no te sube ni en cuarenta y cinco minutos, ni en una hora, no sé qué. A mí me ha subido una vez, pasadas cuatro horas o así. Estaba ahí y me ha subido, me voy a dormir y me sube. Y otra vez también estaba por ahí de jugar con no sé qué, tomé esto, no me subió, me voy para casa, me voy conduciendo y me empiezo a subir esto. Y yo, che, 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 che. Y me paré ahí a un lado y estuve ahí en el coche. Y esperé a que se me pasara. No tardó mucho, por desgracia. Es una pena, ¿eh? Es una pena. Es una demo de estas que te ponen los dientes largos y dices, pero, pero, por favor, por favor, con lo pernicioso que es el MDMA, que no me toca hasta dentro de cuatro meses todavía. Llevo dos meses esperando ya todo el tiempo pensando en él. Pero ya me quedan cuatro meses. Y me vienes todo a decir, mira, sabes lo que te estás perdiendo, ¿eh? Por favor, por favor, por favor. Pues eso es la feniletilamina pura. O sea, esa es mi experiencia con ella. Estas capsulas son gordas ahí, tan poras, por tragárselas. Y nada más, nada más. La demo del MDMA también le llamo, le llamo yo. Le llamo a mi amiga esta. Bueno, yo qué sé.